bienvenidos a la vida es un carnaval señores estamos de viaje a palenciana el pueblo de orellana que nos han invitado exclusivamente para hacer un documental sobre ello como lo conseguiste con el ayuntamiento busqué mi habituera mi contacto a ver qué se podía hacer y creo que va a ser algo muy bonito muy bonito sí señor esperando con ganas de llegar porque el contacto que hemos tenido desde la distancia ha sido de que nos ha dado una bienvenida brutal así que vamos a intentar coger todo posible de ese pueblo que está en la frontera con Málaga ojo puede ser el momento para cumplir la promesa de afeitarnos el culo y ah say el culo 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 y y y y y y y Buenas y bienvenidos a Valenciana, estamos en la casita de la piscina que nos lo ha cedido el ayuntamiento para grabar este vídeo, vamos a verla por dentro. En este viaje estamos con Enfirex, Ricardito, Andrés y nuestra técnica CROP que está maquillándose ahora mismo. Veremos la historia del pueblo, veremos su cultura, su gente, sus sitios, sus monumentos y vamos a ver la casita que nos han dado. La primera y vamos a enseñar ahora mismo pues donde vamos a estar ubicados estos días pues haciéndole la investigación Encendemos las luces, ahí está. Aquí podemos ver el salón inmenso, súper limpio. Desde el ayuntamiento nos han contado lo siguiente, esta serie de apartamentos que están en el pueblo han sido reformados totalmente. De hecho Orellana, tú estuviste aquí con tu familia no hace más de un año y no estaban así, ¿no? No, esto no estaba así. Antiguamente estaba muy bien la casa pero al entrar aquí ha sido un cambio brutal. Brutal. Tiene un tono más moderno, más futurista. Los electrodomésticos. En la plus, tío. En la plus, no solo eso, sino que también vemos conexión wifi que no había antes en la casa. El termo también que es eléctrico, ya no es de gas. Y también han cambiado la parte de la cocina, como viene siendo los aire acondicionados. Incluso las camas, los sofás también son algunos sofá camas. Iluminación también, todo está reformado. Iluminación nueva también, la fotografía, la pintura, todo esto nuevo. A gustísimo, ¿no? No, señor. Sí, señor. Un gustazo, esto es un gustazo. Es un gustazo. El sol que hay aquí, el ambiente, que en el pueblo se ha notado desde que hemos llegado. Cuarto de baño. Lo veo por aquí, blanco todo. Súper limpio. Una bañera. Espectacular. Este en concreto es de una única habitación. Como puedes comprobar, pues es típico para unos colegas, familia pequeña, pues aquí hay sitio de sobra. También lo tenemos de dos habitaciones y no sé si ya se nos han dicho de una posible con tres habitaciones. Lo guapo de esto es que también tiene acceso a la piscina. Ahora mismo los apartamentos no están disponibles debido a que estamos grabando casi en verano. Pero durante todas las vacaciones, también de navidades y tal, están disponibles desde la página web de lo que viene siendo esta red de apartamentos del ayuntamiento. Y hoy está otra vez la piscina municipal de Palenciana. Como podéis ver, está la piscina vacía, pero es un sitio enorme. Aquí está por lo menos la mitad del pueblo. Es césped natural, sombra natural de los árboles. Vamos a acercarnos para ver el mantenimiento que están haciendo, las nuevas obras. Esta estalerita de aquí, esto es totalmente nueva, pues yo por lo menos no lo recuerdo, vamos, de años anteriores. Y toda esa rampa de ahí también. Posiblemente sea para facilitar el acceso a personas mayores y a niños. Vale, por aquí podemos ver las vidas de metal, de hierro, porque están aquí con las obras que no paran. No han dejado acceso los obreros para poder ver esto. Por ahí podemos ver la piscina de los niños pequeños. Después ya lo que viene siendo todo este helado, forma parte del restaurante, ¿no? Del baresito que tenemos aquí en la piscina en verano, que se abre con aquel diosco donde los chavales compran helado. Y aquí el botinín, detrás de esta cosa de metal, donde, bueno, cuando hay pitadura de avispa especialmente, cuando alguien se cae por aquí, pues aquí tienen de todo. Yo he sido atendido varias veces por pitadura de avispa y muy buena atención por parte de los socorristos. Y aquí el botinín, detrás de la piscina en verano, que se va a la piscina en verano, que se va a la piscina en verano y que se va a la piscina en verano. Y aquí el botinín, detrás de la piscina en verano, que se va a la piscina en verano y que se va a la piscina en verano y que se va a la piscina en verano. Como pueblo muy pequeño, pues muy conocido. Hablando de forma gastronómica, he de decir que hacía muchísimo tiempo que no he comido una comida tan buena y casera en un bar. Y todas las lagrimitas con su saconamiento que te puedo preguntar cuál es. Espectacular, es que no hay palabra para descubrirlo. Y ahora, como último, me he pedido un pincho de gambas pequeñitos. Tiene una salsa que digo... Sé que estamos en Córdoba, lejos de la playa, pero por un momento he dicho... Hostia, puedo escuchar la ola del bar. Sinceramente lo recomiendo, está muy bien el bar. Encontramos aquí en la plaza del ayuntamiento. En el municipio de Valenciana. Detrás mía podéis comprobar una de las cruces de mayo que están por todo el pueblo. Los propios vecinos son los que las montan y los que también decoran con muchísimos más adornos todo este gran monumento. Estamos aquí con Ani, que nos ha comentado un poco el tema de las tradiciones de lo que viene siendo estas cruces que rodean todo Córdoba. ¿Sabes de dónde proviene esta tradición, Ani? En principio, las cruces siempre se han hecho en Córdoba, también en Granada. Pero las cruces de Córdoba son muy famosas. Y aquí se han copiado un poquito estas cruces porque hace muchos años, antes de que empezara a ser este tipo de cruces de flor y demás, lo que se hacían eran unas pequeñas cruces, chiquititas de madera, con una corona de flores de papel. Y esa la había prácticamente en todas las casas. Aún hay hornasinas por el pueblo donde están esas cruces guardadas. Y de ahí, pero la gente empezó, vamos a darle un poquito de más ganas, de más ganas. Y empezaron informalmente, los vecinos se juntaban, los vecinos de cada calle, vamos a hacer una cruz en esta calle, vamos a hacer una cruz en otra calle. Y al final, pues, fíjate lo que ha derivado en que sea una cosa bastante importante. Los propios vecinos del pueblo dijeron, pues, vamos a hacer como este monumento, me imagino que sería por la época de Semana Santa o así, aproximadamente, ¿no? No, no, siempre es en mayo, porque el día de la cruz es el 3 de mayo. Entonces, las cruces siempre están en el mes de mayo. Podéis ver ahora mismo en las imágenes cómo se ven esas flores que hemos hecho fotografías antes. Esas decoraciones, a lo largo del tiempo han ido cambiando, se han ido añadiendo nuevos elementos. Hemos visto como una especie de cacerola rara. No sé si eso depende mucho de cada vecino, ¿no? Al fin y al cabo. Ten en cuenta que primero empezó siendo solamente la cruz de flores, solamente una cruz. Pero ya empezaron, vamos a ponerle unas macetas, vamos a ponerle unos lebrillos, vamos a ponerle una... Y cada vez fueron añadiendo más cosas. Y la verdad es que la gente, pues, poquito a poco ha ido ampliando. Pero eso todo ha sido iniciativa de los vecinos. Este año, si este año ha sido el ayuntamiento el que ha hecho un proyecto mucho más importante, porque hace partido del ayuntamiento un proyecto de participación ciudadana a través de disputación y demás. Ha dado dinero a toda la gente para que hagan las cruces. Además, han proyectado para el justo el día de la cruz, que es el martes, pues van a poner un... van a dar, a dotar, entre comillas, para que se haga una merienda entre los vecinos con chocolate, con sopaipa, con palmeras, con dulces y demás típicos. Y la verdad es que están fomentando mucho que cada vez se hagan más. El ayuntamiento ha sido este año cuando ha hecho la propuesta esta. Normalmente siempre han sido los vecinos, por su cuenta y riesgo, han hecho cruces en las calles. Y a nivel de ya fuera de España, incluso fuera de Andalucía, la Unión Europea y todo, ¿crees que esto da un turismo importante? Hombre, en Córdoba, yo he estado estudiando en Córdoba, bueno, mayo en Córdoba es que es tremendo, pero allí se crea, el turismo lo atraen, las cruces atraen muchísimo turismo, muchísimo, muchísimo. Además hay muchísimas, porque normalmente son todas las hermandades, peñas y demás, hacen sus cruces. Además, el barrio de Córdoba, que hay del barrio antiguo, como yo digo, lo que es alrededor de la mezquita, todos los barrios estos clásicos, hay unos enclaves espectaculares. Aquí en este pueblo, en Valenciana, ¿cuántas cruces hay? Que estén a la vista de los vecinos, porque no sé si tenéis alguna guardada en casa del vecino, en ayuntamiento incluso. Oficialmente hay 11 este año, aparte hay gente que a lo mejor la tiene en su casa, porque tenga un patio bonito y hace una cruz personal porque la hacen más años, habrá, seguro que hay, porque todos los años hay. Pero oficialmente este año hay 11, y esos son los vecinos los que siempre los gestionan. Este año el ayuntamiento ha ayudado, pero eso sale parte de los vecinos. Es una cosa de participación ciudadana. 11 cruces que tenemos en este pueblo actualmente, y ya podéis ver en imágenes todo tipo de... porque son como muy distintas entre ellas, son parecidas, pero al mismo tiempo tienen sus detalles especiales de cada una. Y ya está listo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de Ucrania. que ha sido creo que ha sido en el museo donde se ha gestionado todo. en el museo tempranillo se ha ido recogiendo todo el material y hemos hecho dos viajes a la sede que tiene una sede de ucranianos que hay en Lucena y fuimos pues con cuatro furgones de tal cada vez con cuatro furgones llenos de de historia de todo tipo de donaciones de todo de ropa de alimentación de todo y la verdad es que la gente se ha volcado y nos decían que si hace falta más que seguimos mandando otros de momento nos han dicho que nos paremos pero es verdad que la gente sí ha colaborado muchísimo muchísimo y la gente solidaria las vistas que tiene lo preparado que se está poniendo para que la gente venga aquí a celebrar sus barbacoas y sus fiestas en fin la verdad es que ha habido ha habido fiestas aquí las que se ha organizado por parte del ayuntamiento y aquí la gente lo disfruta aquí somos muy disfrutones para otra cosa no lo pueden llamar pero para fiestas somos únicos no tenemos altura o inventaría esta fiesta que si hace falta se inventa no tenemos problemas aquí lo mismo tienes candelaria que tiene san isidro que tiene san marcos que tiene feria que tiene que si hace falta inventarse una fiesta la verdad somos alegres y somos fiesteros aquí tenéis el mirador por lo menos para desconectar el olor las vistas totalmente en una fábrica de producción de electricidad como por al perujo los desechos de bueno y restos de poda no sé que todos los restos del olivo que no van a ir llevados para producir electricidad también hay carbón activo y no sé cuántas cosas más por ejemplo se ve un humo que cubre pues una gran cantidad de campo de algún beneficio o algo que el hombre ahora mismo si no fuera por la fábrica aquí habría muy poquísima gente porque la mayoría de la gente que está trabajando ahí son de aquí quitando puestos que hay que cubrir con gente que aquí no estén preparados para ellos pero hay muchísima gente trabajando ahí ten en cuenta que eso no para ni de día ni de noche y son turnos son tres turnos diarios y todo está cubierto por la gente la mayoría de son gente de aquí de palenciana ya se ha cubierto con gente de fuera cuando ya no había aquí gente suficiente o los puestos para que pedían no estaba no había gente cualifica para ellos pero verdad que ahora mismo el motor del pueblo ahora mismo económicamente está ahí también tenemos suerte de que normalmente para el pueblo no suele venir el humo como estamos viendo que está para otra parte si normalmente para aquí no viene pero bueno si no estuviera todas las cien familias o cien típico familias que están viviendo de ahí no estaría en el pueblo el pueblo es totalmente agrícola como verá muchísimos olivos ahora también están plantando muchos almendros pero sobre todo olivar tenemos la cooperativa de aceite y la de aderezo y están que están asociadas a de cop pertenecen a de cop y aquí lo que hay es campo y ahora ya la fábrica y y y y y y y y y Buenas tardes, aquí estamos en la parroquia de San Miré con Rafa. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, ¿qué pasa? Eh, ¿nos podrás aumentar un poquito a qué te dedicas dentro de la iglesia? Para que te conozcas más. Eh, pues soy un poco de todo. Hacemos todo lo que podemos, como dice acá, y un poquillo más. Y nada, pues aquí estamos para lo que queráis comentarme. Mira, vamos a empezar, ¿vale?, por la historia de la parroquia. ¿Cuándo se construyó? La parroquia podría extenderme muchísimo, lo que pasa que, para ser breve, la parroquia se construye a expensas del Marca de Oinamejí, en el año 1774, sobre una planta de cruz latina, y es en pleno siglo barroco. Sus características de su redablo, su columna salomónica y demás, eh, en un siglo barroco. ¿Hubo algún altercado en la iglesia durante la república o la próxima guerra civil? Pues sí, aquí solamente ardieron lo que es las puertas del cáncer de la parroquia. Y se puso un poco negro lo que es la parte central, la nave central. Y en el crucero, lo que destacan de la púpula es sus pechinas, que eran pintas. Los escudos del Marqués, los escudos de la iglesia, de aquel tiempo. Y a hoy día, pues, no están, desaparecieron. ¿Por qué es la Virgen del Carmo, la patrona? Bueno, la patrona, estamos ahora mismo delante de ella, que es la Virgen del Carmo. Pues, en el 1834, ya nos data, tenemos datos de un primer hermano mayor, que fue José Lanza Guillín. Entonces, pues, quiere decir que, si aquel año, él fue hermano mayor, ella llevaría siendo patrona mucho antes. Así que fíjate, desde el año 1832, a día de hoy, el tiempo que lleva siendo patrona. Y nos cuenta la historia que la aclamaron por patrona unos arrieros que iban a Málaga a cambiar el producto de interior por el de mar. Y entonces, a la vuelta a Valenciana, pues, tuvo, se le presentó, se le asesinó una tormenta. Y entonces, invocaron a la Virgen del Carmo. Y, pues, ella, ellos dicen, todo giraba en torno a ella, de que ella había sido la que los había salvado. Entonces, pues, a la entrada del pueblo, sus varas que llevaban ellos, unos palos, como el que sale a caminar al campo, por seguridad, por encontrarse más defensa. Pues, en sus palos que traían, unas varas y unos pañuelos puestos, pues, engancharon, ataron a la punta de la vara, los pañuelos, y empezaron a agitarlo así, como diciendo, de que venían sanos y salvos. Y de ahí, viene el significado de las cuatro banderas que tenemos, que sacamos el 15 de agosto, en plena función religiosa de la Virgen. ¿Quién nos podría contar sobre el titular de la parroquia? El titular de la parroquia es San Miguel, San Miguel de Alcanja, que está en el centro del Altamayo. Y la parroquia, desde primera hora, se construye con el nombre de San Miguel de Alcanja, porque así es como lo data en los textos que tenemos en el archivo parroquial. Ahora, centrándonos un poquito más en el pueblo y su gente, ¿cómo ves la fe del pueblo? ¿Hay diferencias entre los más mayores y los jóvenes? Pues, claro, que hay diferencias y cada vez va a menos. Yo soy aquí un grado blanco y, nada, la cosa va decayendo, que se van notando. Pero, bueno, lo que sí destacamos es que ahí tanto actúan como jóvenes, como adultos, como más mayores, se puede destacar la Semana Santa y las fiestas patronales, tanto el 16 de julio como las fiestas de agosto. Este es la feria del pueblo, ¿no? Claro, son las fiestas patronales. ¿Y sobre los extranjeros que vienen al pueblo? ¿Qué percepción tienen de la iglesia? ¿La suelen ignorar? ¿La visitan? No, pues como es el único sitio, el único monumento así que visitar, pues cuando vienen a casas rurales y demás, pues sí, la visitan, entran, le echan fotos, que les llama la atención. Estamos en la parte de arriba de lo que viene siendo la iglesia, que es prácticamente el campanario y hace mucho frío, Orellana. Estoy aquí a Orellana, la verdad. Se ve todo el pueblo, que aquí detrás nuestra se puede comprobar la placita de la parte de la iglesia, y se ve toda la montaña, todo el campo, es increíble. Se ve como que todo es muy pequeño, pero al mismo tiempo es muy grande, es algo impresionante. ¿Tú qué opinas, Orellana? ¿Tú nunca has subido aquí? Nunca, llevo aquí toda mi vida en el pueblo, y nunca he subido al campanario. Pero vamos, impresionantes las historias, se puede ver todos los campos de olívoro y al fondo, los bosquecillos también, el monte de allí. Esto es perfecto, esto es... Es como a día de hoy se cotillea por Twitter, ¿no? Pues desde aquí se puede cotillear la vida de cualquiera. Se coge un buen zoom y se puede ver por las ventanas. Y sin zoom también. Y sin zoom también se puede. Y sin zoom también. Como veis, la estructura gigante que está detrás mía en forma de castillo, es uno de los dos parques infantiles más grandes que existe en España y en Italia. Este en concreto tiene forma de castillo medieval, lo cual es atractivo visualmente para niños y adultos. Y sujeto como que le gusta este tipo de parque, es de decir que ojalá hubiera tenido uno cuando tenía cinco años, la verdad. Es fantástico. Bueno, chavales. O sea, aquí tenemos un tramo, los molinos, ¿no? Esto antiguamente servía para amasar el trigo, se ponía el trigo debajo de ahí y esto pasaba por lo alto y lo convertía en harina. Esto era los antiguos molinos. Tirando, 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 aquí está en el parque de patrimonio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. Este no es mi negocio Aquí encontramos un destampado con un campo de fútbol y demás que forma parte del polideportivo del pueblo. Todo este terreno es muy importante porque se usa para la feria, aquí se ponen todos los cacharritos, lo que suele ser allí al fondo los coches de choque, ratón vacilón por allí, aquí está el tema de las colchonetas, muy típico también de las ferias, es muy importante esa zona, la zona de color verde. Ahí suele estar la verbena del pueblo que se caracterizan los hermanos mayores. Nos trasladamos a la juventud de aquí, ¿cómo se vive la juventud aquí en Valenciana? Aburrida, un poco aburrida porque no hay nada para hacer fiestas ni nada para los jóvenes. Bien, nos solemos apañar. Cuando hay fiestas suele ser divertido. Pero por fiestas por ejemplo de Semana Santa, ahora por ejemplo que está lo de las cruces, ¿cómo lo vivís aquí la juventud? Las cruces creo que aquí no es muy fiestas, pero en Semana Santa sí pusieron DJ y eso para los jóvenes. Y había más fiestas. Había más movimientos. Tengo que ir más al pueblo en Semana Santa que en las cruces. Ya que es el primer año que se ha hecho así más grande las cruces. En ferias sí disfrutáis, ¿no? Sí, sí. ¿Más fiestas? Mucho, mucho. Es una de las maurafías de Cataramocchi. Sí, ¿no? Sí. ¿Viene mucha gente o...? Sí, sí. Suele venir la mayoría de la gente. Vale. ¿Y eventos que organiza el ayuntamiento? ¿Participáis? No vosotros, sino veis gente de juventud en la que participa también. Había veces que aquí han organizado también, por ejemplo, un desfile y realmente han participado niñas, jóvenes. Nosotros sabremos participar en todo lo que hacen para también que la gente también vaya un poco. Y la parte de aquí que no sé si... Creo que esta es la piscina municipal de aquí, de Valenciana. ¿Habéis estado? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿La habéis disfrutado? Es una cosa de las que más venimos en verano. Venimos todos los días, básicamente. Y nos lo hemos disfrutado, la verdad. No sé si sabéis algo de algunas novedades que vayan a medir. La verdad sí la he arreglado mucho porque antes en la cocina no había. A Villa, pero no era del ayuntamiento. Estaban cacharros. Y ahora pues la han arreglado y está muy bien. Vienen haciendo las terrazas para allí, para tomarte algo y eso. Lo que era la piscina, le hicieron una rampa y una escala era de... Para las personas que dificultaron. Y para finalizar, le voy a hacer una pregunta. Algo positivo del pueblo y alguna necesidad que veáis vosotros desde la juventud, más allá global, que le falta al pueblo. Aparte de fiesta, que ya he visto que tenéis ganas. Y antes me he preguntado, pero es verdad que no hay por aquí, ¿no? Bueno, es que conocemos muy poco, nos conocemos todos. Hay más seguridad. Podéis ir más seguros por el pueblo porque nos conocemos todos. Por ejemplo, si a alguien le falta algo. Que no somos... que hay muchas peleas aquí con todos. Que siempre como que estamos más unidos y eso. Hay algunas necesidades. ¿Fiesta? ¿Algo aparte? Sí, hay algo para la juventud. Eventos, ¿no? Sí. Porque hacen cosas que son para los niños más pequeños y para los adultos, pero no hacen casi nada para lo que es nosotros. Así que es verdad que estaba también la casa de la juventud. Cosas buenas. Cosas buenas, ¿no? Que nos conocemos. Sé de gente de ciudad que se queda muy tarde en la calle. Cosa que a nosotros nos quedamos muy, muy, muy tarde. Y eso no nos gusta. Podemos tener más libertad aquí. Y cosas malas, pues no. Bueno, no tiene que ser mala, sino alguna necesidad que... No sé. ¿Alguno espacio para nosotros? Claro. Como... Por ejemplo, ser deportivo. Mejor el parque con los niños más pequeños. Bueno, eso nosotras tampoco... Lo disfrutamos mucho. Pero para nosotros ahora nos quedamos... Que no tenemos nada que hacer ni nada. Por ejemplo, hay un parque que es la España, que sí ya se va para la gente, pero... ¿Te has pillado todo esto? Sí, la verdad que ahora le han puesto... Mejor para ir de toalla a comer, con barbacoa o pasar barbacoa y eso. Pero... Pero para la juventud no hay nada. Así. No. Valenciana no es solo un pueblo donde... Normalmente ahí está el abuelo, la abuela, el tío, la tía... No. También es un pueblo donde una actividad económica importante es el turismo rural. Detrás mía podemos ver una de las casas rurales que actualmente o recientemente ha estado también en disponibilidad de alquiler para vacaciones. No solo para españoles, también para incluso extranjeros. Se llama La Barca. De hecho, estamos ahora mismo en el camino que podéis ver a continuación, que es un camino que, bueno... Hacerlo andando ya es un poquito convalidar el gimnasio, la verdad. Vemos también que tiene un acceso totalmente único con unas con unas infraestructuras. Como por ejemplo es piscina, casas con aire acondicionado, cocina equipada, rodeado totalmente de naturaleza. Aquí no se escucha absolutamente nada. Pero nada. Estamos nosotros e incluso nuestros compañeros que están a más metros hacia delante y nos están escuchando. Es increíble. O sea, aquí se puede grabar incluso una película. Estamos completamente locos, señor. Completamente locos. Muy buenas. Estamos en La Barca. Muy buenas. ¿Qué tal? Impresiones desde... Hemos bajado de Palenciana hasta el punto del cortijo de La Barca. Desde el cortijo hemos cruzado el puente y hemos hecho el camino de La Barca. También pasé también por el cementerio. Ya estamos aquí. La carretera está muy estable. Hay ciertos tramos y hay cierta... Curva. Complicada. Pero yo veo el verno bastante estable. Si quieres ir de senderismo así, de chill, poned buenos zapatos, eso sí. Porque con unas botas o medio que como yo llevo no es hace mucho, la verdad. Se me ha metido ya cuatro chiles en el zapato. Sí. Hemos podido ver que hasta con coches, tractores, de todo tipo, hay puentes también que estamos ahora mismo situados. Se puede bajar perfectamente. Pero yo, la verdad, y bueno, recomendamos de pie porque ve el paisaje mientras vas bajando. Espectacular. Y sentí un poco de naturaleza. Desconectarte y tal. Y bueno, el río que os pondremos aquí en algunas tomas de cómo lo hemos pasado en el río. De lo que hemos estado haciendo y de lo bonito que se ve. Estamos justamente en el puente y es que escuchando la agüita por detrás. Se lo lobo. A ver. Otra cosa. Otro mundo, chaval. Lo recomendamos muchísimo venir, de verdad. Y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vale. pequeña cascada en el que desemboca en el río Genil y te encuentras pues bueno estos sitios que parecen que no existen pero sí. ¡Suscríbete al canal! De los 200 años lo devuelven muy poquillo porque está lleno de generaciones a generaciones de antigüedad de padres a hijos. Una generación pues muy antigua, muy antiga. Esto tendrá lo que tenga de año. Y esto es nuestro poder. Vaya, desde que yo me casé voy a hacer 50 años. Y lo que lleva esto y esto. Mira, lo tenía uno de Rute, ese es Don Cristóbal. Luego pasó a Carreira, de Carreira pasó al abuelo de mi marido y luego del abuelo de mi marido pasó a su padre, o sea, a mi suegro. Y de mi suegro ha pasado a mi padre, o a nosotros, y de nosotros ya todo está puesto al nombre de mi perro. Y antes era el horno, ese horno es de leña. Ese horno es de leña, tu padre lo alimenta por ahí. La candela, cuando ya estaba carregada, pues se barría el horno pa' un lado, dejaba el rescordo en un lado y el pa' en otro, y se iba cosiendo poco a poco, poco a poco. Y ahora, por la leña, se carrega el horno, pero por debajo, por debajo de la plancha esa, de suelo, tiene la candela y ya, pues es más limpio que antes. Ahí, todas las boquillas que hay ahí, y es por donde caía, por una lavina, por otra el afrecho y por otra lavina. O sea, el trigo. O sea, aquí hay más tomate. Bueno, al que viene por los molletes, digo, bueno, y esto, le voy a hacer una pregunta. Si usted me la quiere responder, bueno, y si no, no pasa nada. Digo, que con la fama que tienen los molletes de Antequera, ¿cómo que viene usted aquí por los molletes? Y dice, pues, por una razón muy sencilla, porque esto es mollete. Pero lo que hace, el Antequera es Viena. Y aquella la mete en el congelador y la saca y la calienta y eso se pone como los vítreos. Dice, y este lo saca y está igual que si estuviera recién hecho. Además, ya lo habéis visto. Ustedes que no es. Dice, ¿y este mollete? Lo mete en el congelador y luego lo saca. Lo calienta y dice, está como recién hecho. Yo quiero vender y lo tienen pedido ahí en la madera. Pero había que llevarse a los todos los días. ¿Y quién con un coche para llevarles todos los días? En Sevilla no hay de esto. Está la feria Sevilla, pero con esto no. ¿Cómo está? Bueno, bueno, bueno. Esto es bueno. Yo ya no había probado mucha pasa, porque mi abuela compra, pero bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. Aquí las cosas, los molletes, ¿cómo están? Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Y sin embargo, pues, ese mollete no se hace ningún sitio. Nada más que aquí, porque aquí va a ser mollete a mano. Nadie. Lleas aquí. Porque eso es ya una tradición de toda la vida. Francisco, ¿por qué has accedido a quedarte en Palenciana? ¿Cómo fue ese retorno de origen aquí? Bueno, mi retorno en Palenciana, pues, yo siempre he estado muy ligado al pueblo. Aunque he trabajado en Málaga, pero he venido con bastante frecuencia. Entonces siempre he estado viviendo a caballo entre Málaga y el pueblo. Y estos últimos años, con todo el COVID, el confinamiento y todo lo que rodea todo esto, pues, al final empecé a estar más por el pueblo. Bueno, porque me daba una mayor calidad de vida y, sobre todo, a la hora de pasar este confinamiento, pues, también me era mucho más, mucho más cómodo. No es lo mismo vivir en un pueblo, estar en el campo, que estar en una ciudad, en el centro de Málaga, en un piso de 55 metros, ¿no? Entonces, eso fue uno de los motivos, aparte de mis raíces, la identidad, la gente, familia... O sea, que hay muchas cosas que me unen aquí a Palenciana. ¿Crees que hay soledad? ¿Que los mayores lo pasan mal en el pueblo? Yo creo que no, habrá de todo. Yo te puedo hablar de mi experiencia como mí mismo. Como yo soy una persona mayor y yo no lo paso mal en el pueblo, lo contrario. Hay días que me faltan horas, me faltan horas de la cantidad de cosas que tienes que hacer. Entonces, el pueblo te da, bueno, es un pueblo acogedor, ¿no? Te da seguridad, porque todos nos conocemos. El único problema que veo yo en el pueblo de cara a las personas mayores es cuando ya eres muy mayor, porque hablamos de la cuarta edad, y en el momento que ya empiezas a tener dependencia. Cuando ya empiezas a depender de otros o de otras, pues ahí sí causa un problema, porque en Palenciana es un pueblo pequeño, que te queda el último de la provincia de Córdoba. Tienes que venir aquí expresamente y en servicio, pues tienes lo justo. Si necesitas médico especialista, si necesitas cuestiones muy específicas, tienes que irte fuera. ¿Qué tipo de actividades se promueven aquí, en Palenciana? Pues mira, viene bien la pregunta que haces, porque recientemente hemos constituido una asociación cultural y de ocio, que se llama El Islón. La mayoría de los que estamos, la directiva, somos personas ya mayores, jubiladas, y una de las cuestiones, de las funciones que tiene, es precisamente, pues, hacer y promover una serie de actividades que vaya en el bienestar de las personas, en la defensa del medio ambiente, en el ocio, en la cultura, y, pues, estamos haciendo, se están haciendo bastantes actividades. Tenemos una que es muy interesante, que se llama Charlas con el médico, donde tenemos programadas diez charlas, donde, a cargo de doctor especializado, una de ellas fue, precisamente, cómo afectaba a nivel mental el COVID, otro va sobre la alimentación, no me acuerdo de todo el elenco, pero, vamos, que tenemos programadas, ya se han hecho seis, y es una de las actividades que hemos hecho. También se ha hecho un taller de Ejercita tu mente, a través del ajedrez. Ahora, el día cuatro ha empezado actividades, uno de ellos es de baile de sevillanas, muy propio, y otro, pues, también de gimnasia y tal, ¿no? O sea, por lo tanto, hay un grupo de gente, tiene bastante aceptación, te puedo decir, que yo creo que hay más de cien personas que pertenecen a la asociación, por lo tanto, el pueblo pequeño, con bastante gente mayor, pero con ganas de hacer cosas. De hacer actividades. De hacer actividades, exacto. Y para esa juventud que está todavía, está segundo de la ESO estudiando allí, ¿qué propones para atraerlos a que se queden al pueblo, o para que vengan más personas de otras ciudades, jóvenes, ¿no? ¿Qué propondrías tú como evento? Yo para venir, Palenciana tiene un entorno muy bonito, a nivel rural, de rutas, donde eso te va, te puede generar una riqueza, te puede atraer personas de fuera, puede venir gente joven también, tiene todo lo que es el cauce del río Genil, donde se puede practicar, de hecho lo hay, vamos, de cuestiones náuticas, de deporte de riesgo, y esa sería una fuente que te podría atraer. Después también potenciar un poquito más todo lo que es el turismo rural. Y lo que sería muy interesante es, pues, se generara aquí una serie de fábricas donde pudiera dar más trabajo. Eso sería vital para que las personas jóvenes no tuvieran que emigrar a otros sitios. Yo fui emigrante, emigré a Barcelona en los años setenta, cuando también se produjo una crisis en la postindustrial, ¿no? Y el pueblo, pues, se quedó prácticamente al cincuenta por ciento. Yo creo que ahora vuelve a haber otra crisis, en el sentido de que todas las personas que estudian, que son profesionales, a nivel de salida profesional dentro del pueblo es difícil. Yo pienso que la salida profesional de estos chicos y chicas que terminan está más en Rute, en Antequera, todo el puerto seco que se va a hacer, y que su residencia la tengan en Palenciana. Bien porque sus padres están aquí, bien porque tienen casa también, y yo creo que esa puede ser una de las fuentes de la salida profesional del pueblo, con mil seiscientos habitantes, si no me equivoco que tiene. Arriesgarse a montar negocios de gran envergadura es difícil, difícil porque no hay clientela para tanto, vamos, ¿no? Y las redes sociales, sabemos que mueves algunas, porque te dedicas al mundo de la fotografía, y además en las festividades, ¿no? Eres el que promueve también, ¿no? Ese tipo como de publicidad, para que pueda abrir las puertas, que venga más gente al pueblo, ¿no? Bueno, lo de las redes sociales, para mí es una cuestión nueva, llevo poco tiempo, aunque mi profesión, cuando trabajaba en la Universidad de Málaga, era de técnico especialista en medios audiovisuales, o sea, vengo de la fotografía, pero de los procesos analógicos, de los procesos antiguos. Entonces, me ha costado bastante trabajo actualizarme y aprender, pues, todo lo que es toda la parte digital de la fotografía. Y, bueno, me comunico algunos de los trabajos que vengo haciendo a través de un blog, a través del Facebook, el Twitter, y, bueno, voy haciendo. Después, ahí voy colgando, o sea, que no hay una línea de una conexión entre una fotografía y otra, ¿no? Por eso lo voy haciendo. Y después, lo que son las fiestas del pueblo, lo que es la feria, lo que es la Semana Santa, pues, me gusta. Cojo la cámara y ahí, pues, voy haciendo fotografía. A veces, voy fotografiando, los guardo, y hasta el año siguiente, cuando llegan, digamos, me antes de las fechas, como colaboro con las revistas que se hacen y tal, pues, cuando abro los archivos y empiezo a mirar lo que he hecho. Y, entonces, me sorprende mucho porque siempre encuentro cosas muy interesantes. De rostro, de gente, incluso sorpresas, a veces desagradables, de personas que han muerto también, ¿no? Que lo estás viendo con un año atrás. Entonces, es muy interesante. Y, por eso, que lo hago sin una cuestión de decir, voy a hacer esto porque voy a publicar esta foto, tal. No, no, voy haciendo lo que veo. Y eso es lo que suelo hacer la Semana Santa y la feria. Después, salen cositas, como veis ahí en el blog, este año hubo un certamen flamenco y hay unos retratos que parecen bastante interesantes de la expresión de los cantadores, que cantaba y de la RAF y la cantadora que es del pueblo. Tu finalidad es que llegue al receptor el mensaje que tú quieres interpretar con esa foto, con esa fotografía, ¿no? Claro, en la fotografía siempre hay un mensaje. La imagen, o sea, tú quieres transmitir algo. Y, entonces, pues, mediante la fotografía lo que intento es expresarme y transmitir. Por eso digo que a veces quieres transmitir algo y el receptor, las personas que la ven, pues, te felicitan, te dicen, qué buena foto y tal, pero mejor no han captado ese mensaje. Pero, bueno, el hecho, pienso yo, el hecho de que una fotografía o una pintura, tú la mires, la veas, y no te moleste y te guste y te agrade, quiere decir que ya hay algo que tú has conectado con ella. Eso ya es mucho. Ya es armonioso. Es armonioso, ya... Que una persona se pare a ver tu foto, que te la comente y que te diga que te gusta, pues, para mí ya es mucho amor. La verdad que sí. Es armonioso. Hablemos de las festividades del pueblo, ¿no? San Isidro, la Candelaria... ¿Consideras que hay un factor único en Palenciana con esas festividades por la vecindad, por ese grupo de personas que siempre está unido, no? Bueno, yo lo que pienso de las fiestas es que Palenciana, como sabéis por los días que estáis aquí, es un pueblo pequeño. Y como pequeño, con pocos recursos, no es un pueblo de grandes fábricas ni grandes promotores, pues entonces yo creo que todas las personas que hemos nacido y que somos de aquí, pues llevan muy interiorizado todo lo que se hace, todo lo que se mueve. Pues entonces se aprieta, ¿cómo se diría?, acercamos el hombro para que lo que se hace, pues se hace con el esfuerzo de casi todo el pueblo. El pueblo colabora y de ahí que las fiestas, que la Semana Santa, que San Isidro o la Candelaria, pues sean cuestiones muy especiales de aquí del pueblo. Porque colaboran los vecinos, colaboran las pandillas y entonces se ve el esfuerzo y quizás por eso se interioriza tanto. Esas fiestas las tenemos como nuestras, como de uno. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo le estoy hablando de mi experiencia ya de persona que he retornado aquí al pueblo, ¿no? Y para finalizar, ¿qué fiesta para ti es tu favorita? Que dirías, con esta me quedo, palenciana, con esta podría repetir, yo que sé, más de una vez o tres o cuatro veces al año. Yo me quedaría con la romería, con San Isidro, porque he participado mucho, me gusta, me encuentro muy a gusto. Y se mezcla, digamos, todo, digamos, ¿no? Porque se mezcla la parte religiosa, se mezcla la diversión, se mezcla la fraternidad, la amistad. Funciona mucho, ¿no? Porque estás en el campo, entonces te mueves por todos los chaparros, entre comillas, ¿no? Y la gente, pues te ofrece lo que tiene, entonces es muy acogedor, muy... no sé la otra palabra como decir, pero vamos, me agrada por eso, por lo popular, por lo social. Y no es como la feria. La feria es una fiesta muy grande, de mucha gente, de mucha gente de fuera. Y lo de San Isidro, pues lo veo como una cuestión de más de estas, una fiesta de más de estas porcasas, más pequeñitas, y por eso es más acogedora. Para mí, claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!